El pasado 11 de octubre en la ciudad de Barranca Bermeja se entregó al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición el Informe Telarañas de Impunidad, que recoge el trabajo de colectivos de la sociedad civil sobre masacres paramilitares y graves violaciones a los derechos humanos en el Magdalena Medio ocurrido entre 1998 y el año 2000. Cómo fue la complicidad del Estado con los paramilitares, cómo permitieron, cómo fueron cómplices para que los paramilitares en su momento pudieran hacer las masacres que cometieron abrieron con la del 16 de mayo del 98, la del 28 de febrero del 99 y el 4 de octubre del 2000. Desde las víctimas vamos a poder hablar, vamos a poder decir, en realidad queremos una verdad, que nosotros sabemos lo que ocurrió, que a nosotros no nos vengan a contar ellos que fueron así, que esto sucedió de tal manera, porque nosotros estuvimos. La esperanza nuestra a través del sistema integral de justicia es que en la JEP por lo menos se conozcan y se pueda establecer las responsabilidades que corresponden a cada entidad del Estado que está comprometida en estas masacres. El proceso de elaboración del informe da inicio a trabajos en conjunto con organizaciones que han sido abanderadas en la defensa de los derechos humanos, dándoles un enfoque investigativo y fortaleciendo sus metodologías en pro de la búsqueda de la verdad, la reparación y la no repetición. El colectivo de José Alvear Restrepo, en acompañamiento con las víctimas, 28 de febrero, 16 de mayo, 4 de octubre y varias entidades que hicimos, nos colocamos nuestro granito de arena para que esto se pudiera realizar y pudiéramos nosotros contar desde nosotros cómo nos sentimos, qué queremos y qué esperamos frente a ese sistema integral. Hicimos tres escuelas de memoria a lo largo de este año y fuimos construyendo territorialidad, fuimos construyendo políticamente, nos fuimos ubicando en una línea de tiempo y termina el trabajo con este informe que hoy estamos presentando ante la JET. Implica un aporte de lo que tiene que ver con la vivencia directa de las víctimas al narrar qué vieron, quiénes participaron en estos hechos y la calidad de las víctimas como tal. Que dentro de ese informe se muestre que la criminalidad estatal paramilitar es un hecho real que sucedió en el Magdalena Medio, que no solamente con estas tres masacres, hay otras más, pero las cuales se abren las puertas con este informe que se entrega de una manera colectiva. Este trabajo de casi dos años de esfuerzo conjunto se logra mirar qué se hizo judicialmente en cada caso, cómo se investiga por ejemplo aquí y se juzgan los paramilitares, cómo en ese proceso después de que se expiden estas leyes y estos decretos en el diálogo que hicieron con ellos, que se formalizan una ley y con la creación de una estructura judicial, ellos confiesan muchos de estos hechos para salir de la cárcel, porque lo que no hemos visto en este proceso es lo que dicen los que estaban en libertad y ahí por eso tenemos muchas dudas, porque esas verdades no se cuentan integralmente, sino que aparecen en el proceso verdades parciales. Nosotras como colectivo no vamos a parar, vamos a seguir en este camino, vamos a seguir. En este momento está el informe realizado, ahora viene más trabajo para nosotros, tenemos que estar pendientes, muchas cosas que pueden pasar a raíz de la entrega de este informe. Mientras los órganos o las personas encargadas así en concreto se estudian y se documentan cualquiera de estos casos, pues van a pasar años y ahí nos preocupa que dada la magnitud de la tragedia, vayamos a tener frustraciones adicionales. Queremos que haya verdad, que haya justicia y no repetición. Eso es lo que queremos con estas tres entidades como la JET, Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda. Y que encontremos nuestros familiares, lo más importante es encontrar nuestros familiares. Esa sería la mejor reparación que nos puedan dar a cada uno de nosotros las víctimas.